Y ahí voló, como pocas veces, Pinto, como pocas veces no necesitó el partido, claro está. Ya corría al minuto 20, minuto 22 más precisamente, Neymar que armaba una jugada a Pesorán. Y en el momento de tirar el centro se dobla el tobillo derecho, pidió el cambio casi que instantáneamente e ingresó en su lugar.